Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendice en esta hermosa mañana. Una vez más, su amiga Nancy Alvarado en su programa hoy en día. A través de las cámaras por ahí de Cronos Info, les saludamos en esta mañana. Hoy es martes, felicidades a todos los niños, ¿verdad? Hoy es 30 de abril, bueno, donde festejamos a todos los niños, así que muchas felicidades y también ¿por qué no? A los adultos, ¿verdad? Porque llevamos este niño por dentro. Así que felicidades para todos y cada uno de ustedes. Como les digo, pues muy agradecida con Dios, ¿verdad? Por un día más de vida que el Señor nos da y bueno, pues un programa más hoy en día. Tenemos dos regalos antes de irnos, ¿verdad? Con nuestros invitados, dos regalos para que usted de una vez pues empiece a compartir. Póngale por ahí en los comentarios compartido y el nombre de su pequeño. Son dos regalos solamente para una niña, un niño de tres años, ¿verdad? Así que comparta, ponga compartido para saber que compartió y el nombre de su pequeñito. Solamente dos regalos para niño y niña. Así que bueno, pues esto es cortesía, ¿verdad? Pues de hoy en día aquí a través de las cámaras de Cronos Info para todos ustedes. Antes de irnos con nuestros invitados, como siempre, ¿verdad? Damos una palabra para usted y bueno, pues déjeme decirle en este momento que tal vez a usted las cosas no le han salido, ¿verdad? Pues como usted ha querido. Tal vez a usted ha renegado, tal vez a usted ha estado triste y o lo está en estos momentos. Tal vez usted lo ha dicho alguna vez o en estos momentos que Dios no lo escucha, que Dios no está con usted, pero déjame decirte que Dios está contigo. Dios está a cargo de ese proceso cual es tú estás pasando. Dios está en control de esa situación de cual tú estés pasando en estos momentos. Podrán dejarte amigos, podrán dejarte incluso hasta familiares, incluso hasta tus padres, pero Dios jamás te abandona. Él siempre está contigo a donde quiera que vayas, lo dice Josué 1.9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Así que, bueno, con esta palabra yo los dejo con un corto video y precisamente habla, tiene como título Yo estoy contigo. Regreso después con nuestros invitados, tu amiga Nancy Alvarado. Bye, regreso. Hay momentos en la vida que ya no puedo más. Momentos de tristeza y soledad. Hay momentos en la vida que hay que sonreír en medio de la tristeza y del dolor. Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Jesús me ha dicho. Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor. Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor. Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor. Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor. Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor. Y bueno, pues le agradecemos, ¿verdad? Que usted nos ayude a compartir este live, como lo digo, pues a través de las páginas de Cronos Info. Dele like también a la página por ahí para que siempre esté al tanto de todo lo que se comparte en esta página. Tengo unos invitados el día de hoy. Son unos pastores el cual van a estar compartiendo con nosotros un testimonio de poder, un testimonio de sanidad. Así que eso esperamos que este testimonio sea de grande bendición para usted y sobre todo, ¿verdad? De motivación, de mucho ánimo, pero más que nada de confianza en Dios. Así que bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados, a darles las gracias porque están con nosotros. Pastores, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Y pues saludando a toda nuestra gente que nos está viendo a través del live. Amén. Buenos días. Primeramente, gracias por la invitación, hermana Nancy. Amén. Pues les saluda. Amén. Este es su amigo y pastor Alejandro Gaitán y también está. Amén. Pastora Miriam Gaitán. Amén. Amén. Y bueno, pues estamos aquí para compartir con ustedes este testimonio de sanidad, el cual, ¿verdad? Este Dios obró de una manera espectacular en la vida de nuestro hijo Jason, amén, cuando a la edad de 14 años, ¿verdad? Y este, y pues queremos compartir con ustedes cómo Dios, cómo Dios obró, amén, y cómo fue sanado de cáncer en una totalidad, ¿verdad? Este, el tumor se fue y cáncer, ¿verdad? Y algo, algo tremendo que solamente al Dios, el cual nosotros le servimos, puede hacer esto, hermana Nancy. Pastor, yo creo que al escuchar la palabra cáncer, como que todos nos, nos, wow, se nos hace la piel, yo creo, chinita, unos nervios, al mencionar, al, al escuchar la palabra cáncer, porque pues es una enfermedad terminal, ¿verdad? Los médicos así lo, lo indican, ¿no? Y así lo, 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 lo hablan, ¿no? Pero como lo dijo usted, Pastor, tenemos a un Dios poder y al cual nosotros le servimos, y bueno, pues él es el que hace los milagros solamente, ¿no? Yo creo que queremos saber cómo fue que le diagnosticaron, en qué momento, Pastor, cómo fue en el momento que diagnosticaron cáncer a su hijo, cuál fue su reacción de ustedes. Amén. Este, bueno, en el, como decimos por allá en el año 2015, en enero, ¿verdad? Este, a nuestro hijo empezó a sufrir unas, unas fiebres muy fuertes, ¿verdad? El cual, eh, pensamos que era por el, eh, eh, el frío, ¿verdad? Nosotros estábamos por allá viviendo en el West de Texas, en un pueblo, ¿verdad? Este llamado Brady, ahí, ahí, ahí estábamos, este, viviendo cuando pasó, cuando pasamos este, este trance, ¿verdad? Con nuestro hijo, esta etapa, ¿verdad? De esta enfermedad, del cáncer, ¿verdad? Como lo dice usted, hermana, ¿verdad? Este, habíamos oído cáncer, ¿verdad? La palabra cáncer, pero en otras personas, pero cuando la palabra cáncer está en tu familia, es algo muy, es, Entonces, eh, 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 miramos, ¿verdad? Eh, 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 la, 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 lo, lo, lo tremendo que es, lo tremendo que es esta enfermedad, ¿verdad? Y fue algo, fue algo, eh, devastador para, para mi esposa, para mí, y la familia en completo. Como, como madre, pastora, Miriam, ¿cómo fue? Pues, ah, verdad, en sí fue un proceso muy difícil, un proceso muy difícil, ¿verdad? Pero sobre todo, este, ah, decidí confiar en Dios, ah, pasar a lo que pasara, ¿verdad? Yo le decía al Señor, ¿verdad? Este, te doy gracias por todos los 14 años que tú has permitido tenerme a mi hijo, ¿verdad? Ya que él había nacido, ¿verdad? Con, este, ah, un defecto en el corazón, donde no lo aseguraban, Él estaba muriendo desde, desde recién nacido. Entonces, yo ahí en ese momento me acordé y le dije, Señor, gracias, porque tú lo has dejado vivir 14 años, y si a través de este cáncer, eh, tú decides llevártelo, este, pues, aquí está mi hijo, es tuyo. Ah, déjeme decirle que no fue fácil decirle eso al Señor, ¿verdad? Pero en ese momento me vino a mi mente, ¿verdad? De que, pues, Dios tenía, era el único que tenía el control de la vida. Y, pues, él tiene el control de la muerte también, él, él es el que dice, ¿verdad? Hasta aquí. La reacción de, de Jason, Pastor, ¿cómo lo vieron cuando le dieron la noticia? Ah, eh, el, el Jason, a su reacción fue algo impactante para mi vida, ¿verdad? Para la vida de mi esposa, porque él se, él se portó valiente, valiente, ¿verdad? Un joven de 14 años. De, amén, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Siendo un joven, un adolescente de 14 años, pero nosotros en esos 14 años le estuvimos platicando sobre el testimonio, ¿verdad? De cómo Dios lo sanó, ¿verdad? Del corazón a sus dos semanas de nacido, ¿verdad? Y eso lo fue fortaleciendo y cuando nos dan la, 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 verdad, esta noticia de que tiene un tumor en el estómago, ¿verdad? Este, eh, 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 se portó valiente, ¿verdad? Este, nos superó, nos superó él a nosotros porque por nosotros devastados, eh, caídos, anímicamente, en todos los sentidos, ¿verdad? Pero él nos, nos daba fuerzas, nos daba fuerzas a nosotros, él fue, es este, fue valiente y es valiente y es un guerrero de, de Dios, amén, lo podemos decir, ¿verdad? Y hay unas palabras claves que mi esposa soltó en aquel entonces, ¿verdad? Eh, adiós, ¿verdad? Diciéndole adiós, gracias por habermelo dejado estos 14 años, amén, si tú lo vas a, a, a levantar, si tú te lo vas a llevar, pues te damos gracias y eso fue clave, ¿por qué? ¿Por qué digo que fue clave, hermana? Porque no nos aferramos, amén, aunque son nuestros hijos, los queremos, los amamos, ¿verdad? Pero, eh, 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 son herencia de Dios, son de Dios, amén, somos de Dios y, y yo creo que, eh, 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 estas palabras que mi esposa le dijo a Dios, ¿verdad? Fueron claves, ¿verdad? Para Dios, ¿por qué? Porque le dice, por cuanto no te estás aferrando a, 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 a ello, ¿verdad? A tu hijo, este, eh, voy a hacer algo grande en su vida, ¿verdad? Y, y ella le dijo a Dios con estas palabras, gracias por haberlo dejado estos 14 años. Amén, ahorita que comentaba eso, ¿verdad? Cuanto no te estás aferrando a tu hijo, recordaba la historia de Abraham, ¿no? Con Isaac, ¿no? Cuando lo llevó, eh, el Señor le pidió, ¿no? En sacrificio a su hijo, y él obedeció, él obedeció, eh, y en el momento, pues, ya cuando, ¿verdad? Iba a, 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 este, a matar a su hijo, a sacrificarlo, pues, ya el ángel, pues, le dice, no lo hagas, ¿no? Exacto. Por cuanto me has sido fiel, has confiado, has creído, wow, qué bendición, la verdad, eh, cuéntenos, ¿cómo fue? Me imagino, no me, no me imagino, eh, la verdad, eh, en la familia, ¿cómo, cómo era la, 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 la presión, la, la tensión en la familia, con los hijos, en ustedes, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo fue en ese momento? Eh, ¿fue al diferente, eh, a antes, o en qué cambió la reacción de sus hermanos, de él mismo, de ustedes? Digo, para mucha familia que están pasando por ello, ¿no? Y que, pues, hay que cambiar su modo de pensar, ¿no? Confiando en Dios, primeramente. Pero, ¿cómo fue? ¿Hubo un cambio, una tensión en su hogar? Eh, algo que dolía, algo que, que me veían ustedes, ¿está pasando esto que no había pasado antes en mi hogar? Sí, amén. Eh, este, incluso, ¿verdad? Se afectó a, a nuestros hijos, eh, nuestro hijo mayor, ¿verdad? Este, le afectó demasiado, demasiado, ¿verdad? Este, y él se refugió en el Señor, él, él, este, se refugió en, 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 en la música, el cual, ¿verdad? Y vimos que, pues, Dios tenía un talento ahí, ¿verdad? Tiene, Dios, un talento ahí en él. Entonces, pero fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Incluso las niñas más pequeñas, pues, ellas me decían, este, mami, ¿y si Jason se muere? ¿verdad? Entonces, este, eran momentos, este, muy difíciles, donde ellas ya no eran las mismas en la escuela, ¿verdad? Ellas solamente se la pasaban muy triste. Hubo, hubo una reacción fuerte, fuerte, ¿verdad? Este, yo recuerdo que, pues, a la primera que le dimos la noticia fue a mi mamá, ¿verdad? Y, este, y mi mamá, pues, este, sí lloró conmigo, pero sus palabras de ella, eh, fue de que todo va a estar bien, Dios va a, a, a sanarlo, si ya Dios lo hizo una vez, Dios lo va a volver a hacer. Y yo decía, y, 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 y si Dios no lo quiere sanar, y si Dios se lo va a llevar, yo le decía, Dios, eso, como madre, pues, me va a doler bastante. Sí, sí. Mira, mi corazón va a quedar, este, quebrantado en mil pedazos, pero yo le decía, pero tú eres Dios, y tú me vas a dar la fuerza para yo poder, eh, sobresalir adelante, eh, verdad, eh, a través de ese dolor. Creo que muchas, ¿verdad? Madres que han perdido a sus hijos han sido, este, un dolor, un golpe muy fuerte, verdad, eh, eh, el único que puede, verdad, ayudarnos es, es el Señor, es el Señor, verdad, a, a sobrellevar toda aquella tristeza, todo aquello. Eh, es difícil, verdad, es difícil entregarle nuestros hijos a Dios y decirle, Señor, ahí están mis hijos, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú no sabes si Dios se los va a llevar. Si la voluntad perfecta de Dios es llevárselos, verdad, este, uno como madre tiene que ser fuerte. Así es. Me comentabas al principio, ¿no? Que, que empezó a sentirse mal él. Eh, ¿cómo fue diagnosticado? ¿Qué fue en realidad lo que, lo que? Sí. Sí. Ah. Ustedes lo llevó, fue que lo llevaron. Sí, eh, hermana, como le comentaba, verdad, este, fueron unas fiebres muy fuertes que le dieron en el transcurso de, de, de tres semanas, ¿verdad? Pero aún el mismo doctor, ¿verdad? Este, eh, decía, es una fiebre, le dio medicamentos, ¿verdad? Pero él continuó, él continuó. Volvió para la casa. Sí. Y nos mandaron a, a la casa, ¿verdad? Dijo, si en una semana no se compone, este, lo regresan. Y, y lo llevamos otra vez, ¿verdad? Y le dio otros medicamentos más fuertes y lo mandaron para la casa. Y a la, a la tercer visita al doctor, ¿verdad? Porque ya no, ya, ya, ya no solamente era la fiebre, sino que él empezaba a caminar un poco encorvado, ¿verdad? Y lo llevamos. Entonces, fue ahí donde lo, donde le hicieron exámenes. Y fue donde ahí le detectaron esa, ese tumor en su estómago, ¿verdad? Y de ahí, este, por lo, lo traspasan para, para, para la ciudad de Fort Worth, Fort Worth, Texas. Allá, este, ¿verdad? Nosotros íbamos en la carretera con él y con la esperanza de que, pues, allá más, más, este, aparatos, ¿verdad? Este, porque Brady es una ciudad pequeña, ¿verdad? Y con la esperanza de que, de que acá se hayan equivocado, ¿verdad? Pero no, nada, ¿verdad? Llegamos a Fort Worth, lo examinaron y todo y precisamente, ¿verdad? El doctor nos dice, Jason trae un cáncer muy agresivo, este, vamos a trabajar con él, vamos a, a ver qué es lo que nosotros podemos hacer, pero, este, hay que estar preparados para lo peor. Dice que usted estaba pastoreando, ¿no? En, en, ajá, y, y ahí, ¿qué pasó, pastor? Tuvo que dejar por un tiempo para irse con su hijo a talas? Este, fue algo que, eh, eh, el diablo quería, ¿verdad? El, el diablo quería que, que fuese de esta manera, ¿verdad? Pero, este, Dios obró en, en nuestras vidas, ¿verdad? Tuvimos que tomar una decisión, a, a, y yo le dije a mi esposa, las cosas van a ser así, no porque yo digo, sino porque siento de parte de Dios, este, yo quedarme aquí en Fort Worth con Jason y tú te vas a ir a cuidar a las, a, a los otros cuatro niños y vas a estar al frente de la iglesia, ¿verdad? Y, y yo conociendo a mi esposa de carácter, ¿verdad? Y, eh, carácter fuerte, yo sabía que iba a, a poder estar ahí al frente de la iglesia y con, y con, eh, eh, cuidando a mis, a mis otros cuatro niños, ¿verdad? Eh, pero estando ahí, ella con Jason podría haber sido las cosas diferentes. Al verse quedado ella ahí, eh, yo irme para, para la casa, estar al frente de la iglesia, ¿verdad? Pero, este, eh, Dios hablaba mi vida, ¿verdad? Eh, me hacía sentir, me hizo sentir, eh, cómo nos íbamos a acomodar. Y la iglesia no se cerró ni un día, ¿verdad? Pero, como le decía, eso era lo que el diablo quería que, que pasara, que se cerrara la obra, que se cerrara la iglesia, pero los seis meses que Jason pasó el proceso, este, eh, mi esposa estuvo al frente de la iglesia, estuvo con, con mis hijos, eh, 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 mi mamá, ¿verdad? Este, estuvo los, los seis meses también apoyando apoyando a mi esposa, ¿verdad? Ahí con, con nuestros hijos, ¿verdad? Eh, eh, mi suegra también, ¿verdad? Pero, eh, fue algo muy difícil. Yo creo que, pues sabemos que el testimonio es largo, ¿verdad? Es extenso, no podemos por el tiempo, pero, pero, este, cuéntenos pastor, eh, el estar usted ahí en, en el hospital, ¿verdad? Con Jason, eh, me comentaba usted, platiquen un poco del proceso, ¿cuál fue que lo llevó a la iglesia? El Señor le indicó, ¿cómo fue? Amén. Sí, este, hermana, la, a la tercera semana, Jason le hicieron la primer quimioterapia, a los cuatro días que, que fue internado al hospital, hicieron la primer quimioterapia, ¿verdad? Eh, lo cual, ¿verdad? Es un proceso muy, eh, fuerte, tremendo, ¿verdad? Este, tanto para, para Jason, ¿verdad? Como para mí, que yo estaba ahí con él, eh, 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 y entonces, ¿verdad? Tenían que pasar, este, otras, otras, otros catorce días, ¿verdad? Y, este, a, a, para hacer, a, 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 a tener su segunda quimioterapia, iba a hacer un proceso de cinco quimioterapias, ¿verdad? Y un día, eh, eh, este, almorzando con mi hijo Jason, Dios me habla, ¿verdad? Como digo yo, me hizo sentir en mi corazón que yo llevara a Jason para Brady, y que yo reuniera a todos los pastores que yo pudiera reunir, y oráramos por él, y, y me decía aquella, a, 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 aquel, aquella voz, ¿verdad? Me decía, y ahí yo voy a hacer el milagro. Yo dejé de, de comer, como le cuento, estábamos almorzando, y empecé a llorar, empecé a llorar, ¿verdad? Y, 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 y aquella voz me decía, llévate a Jason para Brady, van a orar por él, y ahí yo voy a hacer el milagro, ¿verdad? Cuando yo no podía sacar del hospital a Jason, yo no lo podía sacar porque estaba tentando en contra de su vida, Jason no podía estar, eh, eh, 30 minutos fuera del hospital, eh, 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 a la redonda, ¿verdad? Él no podía alejarse 30 minutos, eh, del hospital, y de forward a Brady son cuatro horas, ¿verdad? Y, y eso fue un día sábado en la mañana, y, 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 y ahí estuve peleando con, con aquello, pero cómo, cómo, cómo me pides que lo saques, y, y, y Jason puede morir si yo me lo llevo, ¿verdad? Pero, este, a aquella voz me decía, llévate a Jason a Brady, van a orar por él, y ahí yo voy a hacer el milagro, ¿verdad? Y entonces, yo hago caso a, 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 a aquella voz, ¿verdad? Yo hago caso a aquel sentir que, 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 que yo tenía en mi corazón, que era Dios, amén. Entonces, yo hablo a mi esposa y le digo, comunícate con todos los pastores que conocemos ahí en el área porque me voy a llevar a Jason el lunes en la noche el martes en la madrugada para el martes en la noche vamos a hacer un culto especial vamos a orar por Jason y Dios me está diciendo que ahí él va a hacer milagro se atrevió a llevarlo pastor hermana lo saqué del hospital sin permiso de los doctores yo no lo podía llevar para Brady yo no lo podía llevar no lo podía sacar más de 30 millas a la redonda porque en una decaída lo único el único tiempo que Jason tenía para que un doctor lo mirara era 30 minutos si no iba a pasar algo terrible Jason podía morir por ese cáncer agresivo que él tenía me decidí le hice caso verdad a aquella voz le hice caso a Dios verdad mi esposa organizó todo en la iglesia en Brady y nos fuimos verdad ya para llegamos el martes el martes en la noche llegaron los acudieron los pastores que nosotros invitamos verdad la iglesia se llenó hubo adoración hubo alabanza hubo un mover de Dios tremendo verdad hubo palabra verdad y cuando se terminó la palabra oramos por Jason oramos por Jason verdad y creímos que ahí Dios hizo el milagro así como me lo estaba haciendo sentir en mi corazón así como lo estaba oyendo yo y para el otro día en la mañana pronto me llevo a Jason de regreso de regreso para el hospital wow y llegamos y nos metemos al cuarto y cual es mi sorpresa verdad que empiezan a entrar las enfermeras y yo esperando que donde estaban de regañarme o algo y y empezaron las enfermeras a chequearlo y Jason como amaneciste esa noche este todo estuvo bien no tuviste problemas y ellos wow yo no sé qué Dios hizo pero las enfermeras entraban al cuarto hermana y chequeaban a alguien ahí wow y Jason no estaba ahí y lo más impactante verdad es que Jason él testifica él dice verdad que él sintió un fuego él sintió la sanidad él dice que cuando todos estaban orando porque recuerdo ese día verdad que estábamos sentados y todo durante todo lo que era el culto verdad Jason estaba en un lado de mí y yo lo miraba como que llegaba un momento donde él ya no podía más él se decaía y luego después él se levantaba y así estuvo todo el culto verdad entonces cuando lo pasaron lo pasamos enfrente él dice que él pudo sentir esa sanidad dice mami yo sentí un fuego dice en mi en mi estómago yo sentí algo muy caliente dice sabes que Dios ahí me sanó y verdad pues así fue verdad Dios lo sanó en ese momento Dios lo sanó y ahora verdad pues lo impactante es como dice el pastor verdad que no se dieron cuenta en el hospital entonces solamente Dios está solamente de creer a Dios verdad por sobre todas las cosas y Dios se encarga de hacer todo lo demás amén wow pues tremendo verdad y yo creo que el tiempo no sé cuánto nos queda si hay por acá comentarios déjenme checar por acá este bueno nos comentan por acá Jessica dice bendiciones muy muy bonito mensaje y bueno esperemos que los que nos están viendo verdad pues también pues que sea de bendición pastores este como lo dije por el tiempo no no podemos más verdad este seguir con el testimonio pero qué consejo qué palabra ustedes dan a esas personas mamás padres que están pasando por esta situación que ustedes han pasado con sus hijos porque es un es un adolescente no fue en su tiempo un adolescente 14 años y ahorita hay muchos adolescentes adolescentes no incluso adultos que están pasando por esa es lo que es el cáncer qué consejos pueden darles a ellos hermana yo nomás quisiera terminar el milagro que Dios hizo llegamos el miércoles al hospital y para el día jueves él tenía un chequeo un escaneo de a ver cómo estaba que era cómo había Jason este al primer a quimioterapia cómo había el cambio algo que no no iba que no iba a pasar mucho verdad según los doctores verdad y el jueves se lo llevan y lo regresan verdad qué noticia esperamos y llegó llegó Jason al cuarto y ahí estaba yo cuando en un par de horas verdad este se abre la puerta pero de de un golpe se abrió la puerta y el doctor con un papel así en sus manos mirándolo miraba el papel miraba a Jason miraba el papel y miraba a Jason y el doctor dijo no puedo creer no puedo creer dijo Jason no tiene el tumor wow dijo y eso no es todo Jason no tiene cáncer y dice yo no sé qué es lo que pasó aquí y nos levantamos mi esposa y yo dándole gracias a Dios verdad porque así como Dios lo dijo que él iba a hacer el milagro y Dios hizo el milagro a la tercera semana que lo diagnosticaron con ese tumor del tamaño de una pelota de fútbol americano en su estómago Dios lo desapareció y no solamente desapareció el tumor sino que el cáncer lo quitó también de su vida verdad algo hasta el día de hoy han pasado ya casi tres años los doctores todavía no se pueden a a a a explicar explicar cómo cómo pasó eso pero nosotros verdad sí sabemos sí sabemos exacto verdad sabemos que tenemos a un médico por excelencia poderoso pero él él tuvo que pasar como quiera pasar el proceso de las quimioterapias de las radiaciones ya sin tumor ya sin cáncer verdad pero se tenía que que pasar todo eso todo ese proceso verdad y yo le digo a todos los que nos están viendo verdad este no hay nada imposible para Dios verdad aunque para nuestros nuestros ojos físicos verdad nuestro corto pensamiento podamos podamos pensar vaya la redundancia que ya no se puede hacer nada déjame decirte que hay un Dios que todo lo puede hay un Dios que todo lo puede amén lo hemos vivido en dos ocasiones con Jason y lo hemos vivido verdad en la iglesia donde estuvimos pastoreando allá otros milagros que Dios Dios sobró amén y y y tú que estás pasando por alguna alguna situación similar sea cáncer verdad sea cualquier enfermedad verdad que para los doctores ya no haya remedio déjame decirte pon la esperanza en Dios pon tu esperanza en Dios verdad y él lo hará él obra amén este donde el hombre no puede obrar ahí Dios obra amén ahí Dios obra y y y este y esa es esa es nuestra fe esa es nuestra esperanza amén como decía mi esposa verdad si creyeres verdad este veremos la gloria de Dios amén veremos la gloria de Dios así es de que este ponemos este testimonio de fe amén poderoso lo dejamos verdad en tu en tu corazón en tu mente verdad pero lo lo importante aquí es de que créele al Dios amén todo poderoso al Dios es que nosotros le servimos amén verdad porque él tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas amén hermana amén amén pues muchas gracias pastores la verdad este ya me salieron lagrimitas por acá les agradecemos de verdad por haber asistado con nosotros haber compartido ese testimonio no de su hijo Jason son y pues un testimonio de todos no porque la familia iba incluida no también es un proceso el cual está toda la familia no y y demás y amigos y bueno pero muchísimas gracias y gracias también por el mensaje no yo sé que para mucha gente hacer de mucha bendición pastores Dios les bendice algo solamente están pastoreando en si amén este por la gracia de Dios verdad estamos pastoreando ahorita estamos localizados en 3600 Catalina la iglesia se llama mi divino mi divino redentor ahí estamos mi esposa Miriam y yo verdad este trabajando en la obra de Dios amén y este pues los invitamos aquellos que no tienen un lugar donde congregarse 3600 Catalina iglesia mi divino redentor en Puerto Arturo aquí en Puerto Arturo Texas ok pues bueno pues ya nos vamos ya nos despedimos ya de todos ustedes gracias antes de continuar quiero decirles que bueno compartan al principio pues muchos no estaban conectados pues no vieron verdad lo que les comenté tenemos dos regalos dos regalos hoy es 30 de abril festejamos a todos los niños tenemos dos regalos de una niña para una niña y para un niño de tres años más o menos y bueno queremos que usted comparta nuestro video ponga ahí compartido y anota el nombre de su bebé de su niño de tres años verdad porque es para esa edad ya sea una niña un niño entonces vamos a sacar dos ganadores de una niña y un niño y pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer por ahí vamos a ver cómo lo hacemos pero vamos a entregar su regalo ok en este en este día así que compóngale compartido y el nombre de su pequeñita o su niño de tres años y vamos a sacar un ganador así que bueno pues muchas felicidades a todos los niños a todos los adultos que traen niños dentro y hasta aquí su programa esperamos que haya sido de mucha mucha bendición para usted y bueno nos despedimos y hasta el próximo martes pues estamos nuevamente con ustedes ¿quiere agregar algo pastor? si podemos llevar verdad este testimonio si nos gusta invitar verdad a una iglesia o verdad para llevar este testimonio que es importante amén completo verdad porque fue un proceso tremendo verdad de seis meses y este estamos verdad para trabajar verdad en la obra de Dios y donde Dios nos mande estamos dispuestos en toda verdad disponibilidad de nuestro corazón para compartir este testimonio en su iglesia o en su hogar o en su hogar donde quiera invitar conferencia mi esposa trae una una parte muy importante verdad de cómo lo vivió ella como madre para que ayude a todas esas mujeres que están pasando por ese dolor verdad que la verdad las que no lo hemos pasado quisiéramos reprendemos verdad el enemigo de que no pase nada de eso en nuestra familia así que bueno pues hasta aquí me despido papá y su amiga Nancy Alvarado comparte ok vamos a entregar los regalos para dos niños una niña un niño de tres años el día de hoy comparte el video y pon el nombre de tu niña gracias bendiciones besos a todos ustedes bye bye hay momentos en la vida que ya no puedo más momentos de tristeza y soledad hay momentos en la vida que hay que sonreír en medio de la tristeza que hay que ser